Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios, porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento más quiero besarte Mi madre Si supieras Que aun en mis noches, pronuncio tu nombre Si tu me dieras nuevamente el privilegio ¡Háblale! De ser el dueño de tu amor y tus caricias Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Nacimos para estar así, el uno con el otro No, no digas que no He venido por la reconciliación Necesito de ti, en el silencio de tu voz Necesito de ti, cada luna en cada sol Y no temas amarme una noche más Iniciando sesión, los DJs del momento Juan Montaño y Gustavo Escudero Yo, que siempre malgaste las horas en pensar en ti Yo, que todo te lo di muy fácil desde que te vi Yo, que siempre te creí más fuerte pero no es así Buenas noches, es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre, ¿qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina, todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Lo mejor de la salsa Se tenía que decir y se dijo Cuántas cosas yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Desde el febrero Aquí estás bien lejos y no estás conmigo Juan Montaño Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Gustavo Espudero Yo que había pensado siempre estar unidos Estás matado Con muchos bellos queridos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel? Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Te mantengo vida Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso lo sé yo A pesar del tiempo Mi canto te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Yo te pido mi amor Que a mi lado te quedes Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor Te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Muchos pensaron que no lo lograrían Pero se equivocaron A DJ Juan Montaño Gustavo Escudero Gustavo Escudero Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no padecer Tanto te hicieron Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas a poner DJ DJ Juan Montaño DJ Gustavo Escudero Ay amor Ay amor Mirándote a los ojos Sé que eres diferente Sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo espero Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser Me pone a pasar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos buscan tus palabras De las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío De las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Estar sin ti Es vivir sin corazón Por no sentir tu latir Dentro de mí Pero si estás Pero si estás Todo es distinto por ti Las flores en mi jardín Yo sonreí Traes a mí Tantos sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Haciste en mi cuerpo Una hoguera Con esa manera De hablarme Y besarme Que tú eres mi nena Porque eres así Estar sin ti Es no ver brillar el sol Sin hallar la explicación A un cielo gris Pero si estás Mi firmamento es azul Todo se llena de luz Porque no estás Traes a mí Tantos sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Haciste en mi cuerpo Una hoguera Con esa manera De hablarme Y besarme Que tú eres mi nena Que eres así Disfruta de las mejores mezclas De Juan Montaño Y Gustavo Escudero Los DJs del momento ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando no estés? Mi barca será Anclar en otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada A la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no ha sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que aquí no se camina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Al despertar Mis manos se apretan A tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti Mi amor? Si te das Siempre intento de mi mente Desprenderla Cada día más falta me hace Quiero verla Ya mis nervios No soportan Su ausencia Recayendo en un abismo Por tenerla Y me amara Todo el vicio Que ella esconde Al consumirla Está consumiendo a mí Soy de ella Más no es mía Es placer Y es agonía Es antídoto Y veneno Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Quiere mi cuerpo Solo eso Sin amarme aún Y yo Queriéndole más Todo momento Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Cada hora Crece el vicio Por tenerla Y olvido Que el amor No está en su cuerpo DJ Juan Montaño DJ Gustavo Estudero Yo no pensé Una poca triste Pasaba el amor Sin fijarse en mí En mi cielo el sol No estaba Lloraba Y burra Y burra Dando Lloraba Un fuerte ciclo Cofriendo el cielo Dejo entrar la luz Y yo al fin Y yo al fin Y estoy riendo así Tu imagen Entiendo mi lenguaje Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Vistiéndome de amor Matando prisas Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Juan Montaño Gustavo Estudero Los DJs del momento De la oscuridad De aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician Cada vez Se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como ellos Así también Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Amantes O mal Si nos subimos Alvar nuestro amor No dejamos morir Con temor Fuimos amantes O mal Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo Y yo Otra vez Es increíble De ver Me he preguntado Me he preguntado Una y otra vez ¿Por qué nos subimos Salvar nuestro náufragio? ¿Por qué? Llego a casa Y todo sigue igual Nunca una sonrisa Siempre indiferencial ¿Cuántas veces Yo te he dicho Que mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo Cuando ayer Nos conocimos Tú me amaste Tú me amaste Y todo era Tan distinto Pero poco a poco Tú fuiste Cambiando Intentando Que cambiara Yo también Tómame como soy No déjame Acéptame si puedes Y vete de una vez Tómame como soy No déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré No, no, no DJ Gustavo Escudero DJ Juan Montaño Con profesionalismo y originalidad Ayer Cuando nos conocimos Sin pensar Nos hicimos amigos Hoy no sé Porque de pronto Siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser No puedo ser tu amigo Ayer Cuando nos conocimos Sin pensar Nos hicimos amigos Hoy no sé Hoy no sé Hoy no sé Porque de pronto Siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor Quiero sentir el calor Te haré feliz Y cuando me hables Y cuando me hables Cosas de amor Me tendrás A flor de piel Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Te diré que siento Amor Si me besas en la boca Ternura Si me besas al amanecer Si me besas Ya no queda duda Que nuestro amor Es tan grande Como el mar En tus labios rojos Solo hay dulzura Un camino a la felicidad Entre paredes Posadas Un sueño Que no quisiera Nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale DJ Gustavo Escudero A veces siento celos de la noche Que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente Que tú tienes Donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero Es tan pequeño Comparado con mi amor A veces no imaginas Cuanto sufro Cuando el alma te lastima Con mis cosas de chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito Siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces me muero Cuando pienso que sería De mis noches y mis días Sin tu amor Cuando tanto Te sobra la ternura Te sobran encantos Lo que queda de tu sonrisa Es tu manto de amor Te sobra en los ojos La dulce mirada Y tu boca cuando habla de amor Me embriaga Te asombra que tengas Encantos de más Pero tú no te asombres Y digo que aunque todo te sobre El amor no te da Para un beso te da Para un sueño Te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un beso te da Para un sueño te da Para un sueño te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto He buscado tu foto De algunos recuerdos Sentado en mi lecho Sentado en el suelo A escucharte hablar ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? ¿Qué preguntas? Si he cambiado Mi amor Si hubieras con tiempo Ni la distancia No ha podido cambiar Mi corazón ¿Qué manera de vivir? Sin amor Sin las cosas Que tuve yo de ti ¿Qué manera de entender? Que tu eres tan importante Para mi Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirte feliz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mi No he podido sentir Las cosas que sentí Es cuando puso a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir DJ Juan Montano DJ Gustavo Escudero Intentaré olvidar Cada día que pase Intentaré borrar Lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor El más grande amor Intentaré escapar Y alejarme de todo Intentaré lograr Arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño El engaño ha causado El engaño ha causado El engaño ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Tú me has dejado al corazón Tanto Me has inundado la razón De llanto No hay canción que me conmueva Lo sentido Aún en silencio Me lastima Es un castillo Tú me has dejado al corazón En blanco Y en el vacío De mi voz Te amo Y no me inspira El instante más sublime Y has dividido Mi alegría En cicatrices Intentaré volver A creer en la vida Intentaré soñar Que por fin soy feliz Y aunque el dolor Ahora me besa Sé que en contra De las fuerzas Volveré a reír Volveré a vivir Tú me has dejado al corazón En blanco Me has inundado la razón De llanto Y no hay canción Que me conmueva Los sentidos Aún en silencio Me lastima Es un castillo Me has dejado al corazón En blanco En blanco Y en el vacío De mi voz Mi amor Y no me inspira El instante más sublime Y has dividido Mi alegría En cicatrices Me has dejado al corazón En blanco En blanco En blanco Intentar escapar Y alejarme de todo Y arrancarte con mi llanto En blanco En blanco En blanco En blanco Por eso ahora Por tu culpa Mi corazón Es de en blanco En blanco En blanco Y en blanco En blanco Y en blanco Música Me has dejado el corazón en blanco, en blanco Ya no sé qué hacer, tuve tu querer, pero ya me has decepcionado Me has dejado el corazón en blanco, en blanco Así queda el corazón cuando llega la pasión y luego ha marchado Me has dejado el corazón en blanco, en blanco Has borrado de mí tantas cosas de este cariño que nada ha quedado Mi corazón está en blanco Gracias por ver el video